En Universidad Bernardo Géyes queremos más. Pero, ¿sabes por qué en la UBO queremos más? Porque el 72% de nuestro académico tiene posgrado. Por eso, queremos más. Porque contamos con más de 80 laboratorios y talleres ¡Por eso, queremos más! Porque tenemos más de 5.000 alumnos de pregrado ¡Por eso, queremos más! Porque tenemos 10 programas de magíster y un doctorado funcionando ¡Por eso, queremos más! Porque tenemos 6 centros de investigación en distintas áreas ¡Por eso, queremos más! Porque trabajamos con 47 programas de vinculación con el medio ¡Por eso, queremos más! Porque contamos con el 97% de cumplimiento en la bibliografía obligatoria para tus carreras ¡Por eso, queremos más! Porque contamos con más de 20.000 metros cuadrados de áreas verdes ¡Por eso, queremos más! Como estamos en modo acreditación, por eso, ¡queremos más! Hubo en modo acreditación, por eso, ¡queremos más! Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad